Ay, qué día tan bonito hace, de verdad. Qué ganas, tío, de dar un paseo. Bueno, pues ve diciéndole adiós porque el cambio climático se va a cargar los días así. ¿Cómo? El cambio climático, tío. Según los científicos, la tierra se va a la puta dentro de 20 años. Pero yo he hecho mis cálculos. Y para el año que viene la tierra está finiquitada. No puede ser, tío. ¿Qué podemos hacer? Se me ocurre algo. A ver, el primer paso fue lo de que todo el mundo comprara pajitas de metal. Pero por lo que sea, eso no ha sido suficiente. Si eso no funciona, ¿qué lo hará? Mira, tenemos que llevar el mensaje a más gente. Tú eres un tío joven con muchos seguidores. Si quieres, puedes convertirte en un ejemplo para las nuevas generaciones transmitiendo un mensaje ecologista. ¿Cómo? Mira, por ejemplo, puedes usar a partir de ahora medios de transporte alternativos, como vehículos eléctricos o barcos de vela en lugar de aviones. Tienes que enseñar a la gente a reciclar en tus streamings y flamear directamente a las grandes empresas que son las que realmente contaminan. Todo esto suena difícil. Venga ya, Antonio, si hasta alguien con 16 años podría hacerlo. Voy a buscar más info de este asunto y así estaré más preparado. Con el móvil no vas a tener más info que con mi cerebro, pero como quieras. Hostia, tío, no. Creo que la he liado. ¿Qué has hecho? He adoptado una niña. ¿Qué coño dices? Que me he liado y he adoptado una niña. ¿Pero cómo que has adoptado una niña? Que estaba buscando información sobre el cambio climático y luego he visto más líos que hay en el planeta y he visto cómo está China... Pero, Antonio, ¿qué cojones dices? ¿Cómo has adoptado a una niña china en cinco minutos? No, no. La niña es de Irlanda. Pero... ¿Por qué cojones... China... Irlanda? No sé, tío. Me salió la opción. Tío, que no puedes ponerte ahora a adoptar niñas. Que eso era una parodia de cosas de casa, no de padres forzosos. Ay, Dios mío. La que he liado. No sé qué hacer. Vale, espera. El episodio está para terminar. No da tiempo a que aparezca la niña. Y ya en el siguiente todo esto se habrá olvidado. Son autoconclusivos. Tenemos que cerrar el episodio antes de que traigan a la niña con un chiste. Si no, no acaba. Vale. Con eso nos vale.